Cuando el sol sale, el cielo y la tierra se tiñen de los colores del amanecer. La madre tierra despierta, sacude su cuerpo y le susurra los árboles, las hojas y los pastos para que despierten. El círculo se repite desde el principio hasta el final del tiempo. Cada nuevo día es el principio de una nueva vida. El círculo se repite desde el principio hasta el final del tiempo. El círculo se repite desde el principio hasta el final del tiempo. El círculo se repite desde el principio hasta el final del tiempo. ¿Por qué no dejas de correr? ¿Tienes miedo de enfrentarme? El círculo se repite desde el principio hasta el final del tiempo. El círculo se repite desde el final del tiempo. El círculo se repite desde el final del tiempo. El círculo se repite desde el final del tiempo. El círculo se repite desde el final del tiempo. El círculo se repite desde el final del tiempo. Tú eres gloria, gloria, gloria. Es imposible. Esto no puede ser. Tú eres de alguna forma la Tierra en sí. Tú deberías saberlo. Tú que fuiste convertido en un cyborg por los humanos arrogantes que creyeron que podían jugar a ser Dios. La existencia de este mundo se basa en un balance muy delicado. Todos los seres vivos de la Tierra están relacionados, dependen uno del otro para sobrevivir. El ciclo de la vida hace que todo tenga un valor. Ninguna criatura en sí puede cambiar ni escapar de su destino. La madre naturaleza toma sólo lo necesario. No desperdicia nada. Pero ustedes los humanos no aceptan estas reglas. Los humanos constantemente le roban a los demás en la Tierra para poder satisfacerse. Prohibido el paso. Una vez que un eslabón en la cadena de la vida es alterado, afecta a todos los demás eslabones. Cada cadena que es dañada se hace peor que la anterior. Y algún día, la raza humana por completo llegará a su fin. He venido a enseñarle esta lección a los humanos. Esta es una advertencia y no se te permitirá interferir. Vete de aquí de inmediato. ¿Acaso no fui claro por qué te quedas a enfrentarme si sabes que vas a morir? Porque yo creo que llegará el día cuando seamos capaces de vivir contigo en armonía otra vez. ¡Acaso no fui claro por qué te quedas! 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 Ríndete. No tienes esperanzas de vencerme. Ningún ser vivo podría triunfar sobre mí. ¡Eres un tonto! No te entiendo Dime por qué insistes en creer en estos humanos tan tontos Piensa en lo que te hicieron Quiero... creer Danos más tiempo Un poco más de tiempo Podemos mejorar Yo continuaré luchando Y seguiré creyendo que algún día los humanos serán capaces de liberarse del fantasma negro que está dentro de cada uno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video